Muy buenas noches, estimado público y hermanos y visitas. Estamos localizados en la Iglesia Adventista de Bellavista, en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico. A todas las personas que están conectadas con nosotros a través de las ondas del Internet, les damos una cordial bienvenida y a todas las personas que nos están viendo y que nos verán en próximos programas que se van a estar transmitiendo en distintas televisoras de Estados Unidos. Así que les damos una cordial bienvenida a todos y a todos los que estamos aquí esta noche. Esta noche nos va a acompañar al conocido tenor puertorriqueño Juan Carlos Rodríguez, acompañado por Luis Manuel Tirado. Juan Carlos es conocido en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico por su trayectoria musical. Después seremos seguidos. Vamos a escuchar a Gabriela y a Marcia Hernández, que son talentos locales de esta iglesia. Jóvenes que dedican sus voces para agradar y servir al Señor. Y Juan Carlos, buenas noches. En esta época del año en que casi todo el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús, queremos aprovechar la oportunidad para recordar ese extraordinario evento que cambió el rumbo de la historia. Dios con nosotros, Emanuel, tuvo a bien dejar su trono, su corona y tomar nuestra naturaleza humana a fin de salvarnos en la muerte eterna. La Trinidad se envolvió activamente en el proceso de desenmascarar al enemigo y garantizar a cada humano el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Todos fuimos creados por él y para él. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Sí, todos tenemos el derecho de ser hijos de Dios, del mismo linaje de él. Desde el principio, Dios ha querido darnos un lugar muy especial en su corazón y en su reino, tanto que nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos hizo señorear sobre toda la tierra. También su palabra nos revela que nos hizo poco menor que los ángeles y nos ha coronado de gloria y de honra. Lo que las Escrituras nos revela es que Dios en su infinita misericordia y gracia, nos ha dado un lugar muy privilegiado en su corazón e inclusive un nombre a nosotros. Nos dio aún mucho más con el sacrificio que Jesús hizo para lograr obtener la redención y salvación para nuestras almas. Para aquellos que somos hijos de Dios, es decir, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos un valor agregado en comparación con el resto de personas que no han aceptado a Jesús, ya que formamos parte de la gran familia de Dios. Tal vez preguntarás, ¿cómo es eso de que somos tan importantes? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues bueno, aunque sea difícil de creer, Dios nos dio ese gran honor y lugar con un gran propósito. Solo falta echar un vistazo a su palabra para entender lo que Él dice y espera de nosotros. Le quiero presentar al Pastor, el Mamparra, Pastor de esta Iglesia, quien va a tener la invocación para ustedes. ¿Qué tal? Si honramos a nuestro Rey, colocados de pie, por favor, vamos a orar a nuestro Señor. Gracias. Misericordioso Padre que estás en los cielos, te sentimos en nuestro corazón en esta noche y te adoramos como lo hicieron los Reyes del Oriente, oro, incienso y mirra. Y en esta noche, Señor, te ofrendamos nuestro corazón, nuestra adoración. Los instrumentos y las voces se unen para exaltar tu gloria y reconocer a tu señorío y tu gran amor por haber venido a este mundo, Señor, a salvar la raza humana por ser nuestro sustituto y nuestra fuerza y nuestra inspiración para vencer. Te adoramos. Recibe este programa, este servicio, esta participación que se hace con tanto amor para tu honor y para tu gloria. Lo hacemos de todo corazón en el nombre amado de Jesús. Amén. 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 de amor todo duerme en derredor entre los astros que esparcen su luz ella anunciando al niñito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella la estrella de paz noche de paz noche de amor oye humilde fiel pastor coros celestes que anuncian salud gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen redentor por nuestro buen redentor no noche de paz noche de amor que que bello resplandor luz en el rostro rostro del niño jesús en el pesebre del mundo la luz astro de eterna fulgor astro de eterna astro de eterna fulgor a un 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 Amén. Esta Navidad de luces, esta Navidad de paz, la gente está de fiesta. Y parecen olvidar que la Navidad es Cristo, que Cristo es la Navidad. Brinda por la paz que solo Cristo da. Él te ofrece gozo y felicidad. Esta Navidad de luces, deja Cristo en ti brillar. Y que el niño Dios habite y perdure en tu hogar. Amén. Esta Navidad de luces, esta Navidad de paz. Que la Navidad es Cristo. Que Cristo es la Navidad. Brinda por la paz que solo Cristo da. Él te ofrece gozo y felicidad. Esta Navidad de luces, deja Cristo en ti brillar. Y que el niño Dios habite y perdure en tu hogar. Y perdure en tu hogar. Amén. 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 Él dio en Belén a pastores que encontró su vilía fría pastoral. Fue cambiada en visión angelical. Noel, 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 Cristo nació, Rey de Israel. Los magos tres buscando al Señor, reverente Señor. Entraron dando honor, incienso y mirra y oro y lor. Ofrecieron a Cristo el Salvador. Noel, 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 Cristo nació, Rey de Israel. Noel, 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 Noel. Cristo nació, Rey de Israel. Noel, 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 Cristo nació, Rey de Israel. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí tenemos cuatro puntos muy importantes. Son características de nosotros, son características de nosotros, sus hijos. Definamos claramente el significado de cada uno. Linaje escogido. El linaje es pertenecer a una familia, a una descendencia, o sea, nosotros somos descendencia de Dios y no cualquier descendencia, sino una que ha sido escogida por Él. Por lo tanto, somos parte, somos miembros de la familia real de Dios. Esto gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pues solo por Cristo podemos llegar a ser hijos de Dios. Real sacerdocio. Esta frase encierra la razón de nuestra existencia en la tierra. Dice que somos ministros del Dios vivo y que somos sacerdotes al servicio del Rey. Servidores de Dios en la tierra, encargados de alabar y adorar su majestad. ¿Qué privilegio más grande nos ha dado Dios poder ministrar su presencia? Nosotros que antes éramos nadie en el mundo, pero que ahora nos da el honor de ser sus ministros. Nación santa. Denota nuevamente que somos parte no solamente de una familia, sino parte también de una nación. Y no cualquier nación, sino una que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Pues Él nos ha apartado del mundo para su honra y gloria. Eso significa ser santo, estar separado o consagrado específicamente para algo. Pueblo adquirido por Dios. Entiéndase que somos pertenencia exclusiva de Dios, pues Él nos compró con precio de sangre por medio de su Hijo. Jesús el Cristo. Imagínate nosotros que éramos nadie, que no merecíamos su amor y misericordia. Nos eligió como su pueblo. Esto significa que nos ha dado una gran identidad. Ya no somos simples humanos, sino que somos hijos de Dios a su servicio. Por eso celebramos la Navidad. Y no solo su nacimiento, sino su vida, su muerte, resurrección y su ministerio por nosotros en el santuario celestial. Es Jesús el más maravilloso don del cielo. Pero recuerda, ¿de qué vale que haya nacido en un pesebre allá en Belén, si no nace en tu corazón también? Debemos creer estas declaraciones que Dios dice para nosotros, sus hijos. Lamentablemente, en nuestra humanidad, es normal depreciar nuestra condición en Dios. Aún aquellos que somos, sus hijos, muchas veces pensamos que esto no es tan cierto o que es demasiado bueno como para ser verdad. Lo cierto es que sí es demasiado bueno, pues así de bueno es Dios. Por lo tanto, debemos aceptar esto tal como se nos presenta en su palabra. No hagas caso a las mentiras que Satanás quiere poner en tu mente. Pues lo que él quiere es que tú no vivas, ni tomes la posición que Dios te ha dado, la de ser su hijo. Padre bendito en los cielos, te suplicamos, Señor. Señor, que nuestros pies inseguros guardes por tu gran amor. En nuestras horas oscuras, danos fe viva, oh buen Dios. Sé con nosotros constante, oye tú nuestra oración. Astro de amor, luz hermosa nos das, nos guiarás a Jesús, Rey de paz. ¿Quién es el rey tan glorioso y su mansión donde está? Vete el pesebre tan pobre, donde feliz duerme ya. Cristo es el rey de su pueblo, desde los cielos bajó. Para buscar y salvarnos, Él con su amor descendió. Astro de amor, luz hermosa nos das, ven, nos guiarás a Jesús, Rey de paz. Astro de amor, luz hermosa nos das. Nos guiarás a Jesús, Rey de paz. Papi, luz hermosa nos das. Toda. Santa. Santro de amor. Unas gás. offen. Spirit-tambi. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 que sea salva y obtenga la vida eterna la inspiración nos dice Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya por su llaga fuimos nosotros curados por tanto te hago la invitación de que le permitas a Jesús entrar a tu corazón y obtener la vida eterna y todas las demás promesas que están escritas en su palabra como la que vimos en párrafos anteriores vamos te invito a formar parte de la familia de Dios pues sólo en él encontrarás paz paz como nunca la has tenido sólo dile a Jesús que entre a tu corazón que reconoces que estás separado de él por el pecado pero que te arrepientes de vivir como hasta ahora y que lo aceptas como tu único y verdadero salvador te aseguro que si haces esto inmediatamente serás hecho hijo de Dios parte de su familia real y escogida esto no es ficción es verdad de Dios tan sólo cree y serás salvo si lo has hecho te felicito por esta tan importante decisión que has tomado pues ahora no estás solo tienes a Dios y miles de hermanos en Cristo Jesús te animo a buscar una iglesia y que te congregues una iglesia donde se predique sobre la verdad de Jesús y su reino busca de Dios él te está esperando tan sólo habla con Jesús y te escuchará donde quiera que estés consiga una biblia y léela sólo su verdad te hará completamente libre y sabio yo quiero decirles que hemos sido deleitados por un artista mientras ustedes eh oyen las canciones eh ella está aquí con nosotros en realidad es una caja de arena en donde ella hace todo su arte y ella es la señora Verónica Nieve Verónica párate para que la gente vea una luz una caja de arena y las cosas hermosas que nos ha deleitado esta noche Verónica que Dios bendiga tu talento muy buenas noches la siguiente pieza que Marcia y yo vamos a interpretar se titula oh lovely peace y fue escrita por Handel para su obra Maccabeus y esta pieza habla sobre la hermosa paz que Dios nos ofrece y de esa hermosa paz que podemos disfrutar recordando el nacimiento de Cristo Jesús y que vino a la tierra para traernos paz y para salvarnos esta hermosa paz que nos ha de alguien constantes a nuestra hermosa paz y poder ¡Gracias por ver el video! 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 En sin y error pining Till he appeared and the soul felt its worth A thrill of hope the weary world rejoices For yon the brakes on you and glorious morn Fall on your knees Oh, hear the angel voices Oh, night divine Oh, night when Christ was born Oh, night divine Oh, night divine Oh, night divine Oh, night when Christ was born Dios ha creado a la humanidad 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 De un linaje, pueblo especial, Dios ha creado a la humanidad Y al sacerdocio muy singular, y al nacido príncipe de paz Para salvarnos del reino del mal Para salvarnos del reino del mal Para salvarnos del reino del mar Para salvarnos del reino del mar De un linaje pueblo especial Dios ha creado a la humanidad Real sacerdocio muy singular Somos llamados para alumbrar A un mundo sumido en la oscuridad A un mundo sumido en la oscuridad Aleluya, aleluya A un mundo sumido en la oscuridad Al mundo sumido en la oscuridad Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Amén Como ustedes podrán notar El tema ha sido Somos todos de un mismo linaje Y es así porque Dios Nos ha hecho Sus hijos Tenemos un mismo Padre En una sociedad tan fragmentada Tan dividida por el odio Por la violencia Tan difícil La vida económicamente hablando Tanta guerra entre las naciones Tanta guerra aún entre los hogares Tenemos que recordar Que somos hijos de un mismo Padre Tenemos que hacer algo Tenemos que vivir Con eso en la mente ¿Cómo voy a odiar a mi hermano? ¿Cómo voy a pegarle a mi esposa o a un hijo? ¿Cómo voy a faltarle respeto a un anciano? ¿Cómo, cómo, cómo, si todos somos hermanos? Y de ahora en adelante Trata a los demás Como tú quieres Que te traten a ti Y que Dios los bendiga Seguid, pastores, seguid Que ya la estrella nos guía Cantad, pastores Cantad, cantad Con mucha alegría Nació nuestro Redentor En un portal de Belén Y alejante Todos con Dios Jesús, María y José Todos Aleluya Aleluya Alabado sea el Señor Y cantemos Aleluya 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 Alabado sea el Señor Y cantemos Aleluya Bajando por las montañas Bajando por las montañas Vienen los cibaritos Y con triple güero y maracas A cantar al niñito Cantemos Cantemos todos Cantemos Y olvidemos las penas Y demos gracias al cielo Por la paz en la tierra Aleluya 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 Alabado sea el Señor Y cantemos Aleluya 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 cruce al Señor y cantemos Aleluya. Alabado sea el Señor y cantemos Aleluya.